¡Suscríbete al canal! Viene con su amiguita ¿Ah, con su amiguita? Sí Ay, todavía no viene Yo pensaba que habías venido junto con ella Amy, mira Tu papá ha comprado algo, mira Espérate, espérate, espérate Quira tu zapato Ven, 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 Sasha, ven Pasa Espera, espera, espera Quírate tu mochila, ve, hija Ahorita voy Mira 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 El muñequito otro de tu papá ¿Qué es? ¿André? Sí, pues, tu hermanito ¿Ya se curó? Sí, ya se curó ¿Y yo? Sí Ahí está, ves Dice que ya está bien Sí, ya está bien ¿Qué tienes? ¿Estás contenta? Sí Ahí está tu hermanito Pues, mira, ve ¡Qué chiquito! Pero qué bonito que estás poniendo ropita Es que tú estás contenta, ¿por qué? Yo estoy contenta, pues, hija Ya mamá ya no está triste Ahora están felices Sí, mi amor Los trolls siempre felices ¿Qué es? Sí, soy un troll Yo también soy troll Están chiquititos Chiquititos, ¿no? Sí, pero las hechas que más que están chiquitas Cuidado, mami Siéntate, mamá Siéntate, hijita Siéntate, siéntate ¿André? Sienta, mi amor Sienta, sienta Ven, ven, ven Sí, las hechas se ha pintado ¿Por qué? Sienta, mi amor Sienta, sienta ¿Quién es? Ahí está tu hermanito, pues ¿No querías ver a tu hermanito? No, no le puedo sacarte ¿Tienes puro sacarte? Sí Anda, míralo, pues ¿Es de Ale, es donde? ¿Sí? ¿Sí? Es André, ¿no viste? Anda, míralo, pues Es tu hermano No, pensaba que es tu hermano Eso no sujudo Míralo, pues, hijita No, mami, no Ponlo allá, ponlo allá Ponlo allá, hijita Chiquitito Ahí está, es tu hermanito, mira Más chiquito está ella Chiquito Chiquitito, pues Chiquitito es Tu pato, tu pato es tuyo, hija A la noche Buenas chicas, ya dejé todo limpio Bueno Ah, pero he aprovechado que el bebé está dormido Me puse a limpiar Ya dejé todo limpio Solo estoy esperando que Juan venga Y bueno Comodé más o menos lo que he podido Así que ahorita son las 4 y 27 más o menos Tengo el brazo Con moretón No sé si se ve Pero no capta la pantalla La cámara Creo que no lo capta Bueno, estoy con moretón Y estoy con el brazo bien feo Como si estuviera manchado Es por El suero que me pusieron Y bueno Bueno, pero chicas Ahorita voy a sacarme Un poco de De leche Acá tengo los biberoncitos Acá está, miren Estos biberoncitos Ya están desinfectados Tengo esto que me han prestado En la clínica Es como una Es para el pezón Ya está desinfectado Porque le puse una pastilla Para desinfectar Las mamaderas De André Esas son unas mini mamaderas Pero bueno Este Voy a dejar aquí escurriendo una Y bueno Voy a aprovechar Ahorita que está durmiendo Voy a aprovechar En En sacarme Leche Está bien dormido Se ha sacado Incluso una media Bueno chicas Ya me saqué Leche He sufrido Pero ahí miren He sacado Casi 80 Esto Esto tiene que tomar André Aparte Bueno Esta es mi leche materna Seguramente que aparte También tiene que mamar De los pechos Así que Bueno Ya está Para que a la hora Que se levante Ya tiene leche Bueno Esta es la comida Que hemos preparado Para la bienvenida De André Aunque André No puede comer Ni un pedazo de esto Pero No se acaba A comer Pero Ahí en la leche Va a aparecer Un poco de causa Y un poco de escabeche Bueno Ya saqué su almohada Para darle de mamar Este fue el regalo De la clínica Acá está el logo De la clínica Y ya se ha quedado Dormida Y este muñeco Sigue durmido Ahí está Hola chicas Buenos días Bueno Ha sido nuestra primera noche Con André Sigue durmiendo Ahí le toca su baño Yo estoy un poco ojerosa Y bueno Me ha pasado poquito Nada más de mala noche Pero ahí Ya Bueno chicas Hemos salido un ratito A hacer unas compritas Y ahí está André No quiere 4 kilos 200 Ha subido bastante Ahí está nuestro pedacito Mira lo bueno Que este Mol Lleva Todo esto Es materno Para cambiar Para que te sientas Un rato Para Para el biberón El agua caliente Ya está temperada O sea No necesitas Este Enfriarla Ni nada La que es para Guardar los pañales Va a botar los pañales Para cambiarlos Y esta parte Es privada Es para darle De lactar A los bebés No puedes entrar Así nomás ahí Bueno Nos vamos Sasha Se ha ido Corriendo Pero quería ir a jugar Sí amor Sí amor Está su espacio De Sasha De mis hijitas Qué amor Para este Bueno chicas Miren todavía tengo El moletón Este fue Este moletón Me lo hizo Una Enfermera Que no sabía Poner El suero Bueno Ese suero Que es para Para dilatar Pues no me lo puse Bien Y ahorita Estoy aprovechando En editar Bueno Estoy un poco Cansadita Voy a aprovechar Que André Está durmiendo Para editar Porque si no Pues ahorita No voy a poder Así que Mañana sábado No sé Qué vaya a ser Creo que va a venir Mamía Cristina Un rato Mañana Así que Los videos de maquillaje Los voy a estar subiendo Poco a poco Para que no Se aburran Con los maquillajes Y Ahorita pues Voy a A sacar Los archivos De esta cámara Porque ahí está En lo que es Del parto Está en este video Así que Bueno ahorita Estoy como que Les cuento también Que después del parto Te duelen los huesos Igual A mí me duelen mucho Los huesos pélvicos La parte de la pelvis La cadera Siento como si Mis huesos todavía Están como que Medio separados Como que falta Que se junten Todavía Miren bueno ahorita Estoy así como que Un poquito demacrada Tal vez Pero Ya Voy a regresar Con los maquillajes Pero No sé Si esta semana Tal vez la otra semana Retorne con los maquillajes Pero como todavía Tengo videos guardados De maquillajes aquí Entonces por eso No me apresuro mucho Trato de disfrutar Más bien a mi bebé Porque es un dragón Y no sé Me va a dejar un palo Tal vez a mí Porque solamente Está tomando Prácticamente leche materna Y tengo que batallar mucho En sacarme Bastante leche Así que Bueno A ver Vamos a Ponerle aquí El título Al video Mañana por ejemplo Mañana sábado Tengo Tenemos que ir Al doctor Porque tienen que revisar Al bebé O sea No es No es Su examen de mes Ni nada De eso Solamente que Nos pidieron que vayemos Porque como El bebé ha salido de alta Entonces como que Ellos quieren estar Completamente 100% seguros Que el bebé Está yendo bien Por eso Que Tenemos que llevarlo mañana Este Me dieron un papel Porque acá les cuento Que aquí en Japón Son muy estrictos En el En el sentido De la alimentación Son muy estrictos Te obligan A que te levantes Cada 3 horas Para darle de lactar Aparte que le tienes Que dar biberón Le tienes que dar pecho Y le tienes que dar 5 minutos aquí 5 minutos acá 5 minutos aquí 5 minutos acá Son bien estrictos En esa parte En esa clínica Que hayas estado Son bien estrictos Y te levantan Te llaman a la habitación O si no van Y te dicen ya Que tienes que levantarte A llevar tu bebé Así Y bueno Bueno por una parte También Bien ¿No? Así que Ahorita Como que en el video Me veo un poquito cansada Porque justamente Terminé de grabarles Pues el video Platicándoles un poquito Del par De todo eso Ya lo demás Pues de como que Detrás de todo eso Ya les voy a subir En el blog Porque en el blog Ahí tengo más o menos Los otros videos Que estuve grabándoles En la clínica Y eso A ver Vamos a ver Así que de ahí Nos vemos Bueno Ahora sí Ya me voy a dormir Ahí está Taca loca Bueno Nos vemos mañana Cuídense mucho Esta 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 Gracias.